No sé. Mira, ojalá, ojalá salga dos minutos, o menos, uno y medio incluso, de programa, de toda esta chorrada soberana que estoy grabando. Porque mira, mira, ni siquiera, solo la parte de decir hola, la parte de decir sobre qué tratará este programa, si trata de algo. La parte de... ¿Cómo? De presentar la demencia. La demencia. Con todos ustedes, la demencia, por ejemplo. La parte de presentar la demencia. O la parte de... ¿Cómo se llama? La parte de... os juro que la próxima vez hablaré sobre algo. La parte de una patata, dos patatas, tres patatas, cuatro patatas, cinco patatas, seis patatas, siete patatas, ocho patatas, nueve patatas. No, no. Era cuatro patatas, cinco patatas, seis patatas, siete patatas, ocho patatas, nueve patatas. Eso. Pues esa parte Que ya es la última, con los créditos Esa ya la tengo La de os juro que Os juro que la próxima vez hablaré sobre algo Esto debería ser así En confidencia Os juro que la próxima vez hablaré sobre algo Pero no con cara de loco Os juro que la próxima vez hablaré sobre algo Os juro que la próxima vez hablaré sobre... No, 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 no voy a hablar sobre nada Claro, así en plan confidente Confidente, confidente Sin... sin tal Así tengo pose de ligar Claro, y bueno Si además me imagino la cara de Natasha Entonces ya la quedamos Os juro que la próxima vez hablaré sobre algo Y ahora vas a ver Como esta es la más artificial Yo he pensado que es la más... No, yo he pensado que es la más natural Pues es la más artificial, ahora estoy viendo en relieve Estoy viendo las hojitas en relieve Oye Igual la cámara de... ¿Cómo se llama? De Magdalena saca fotos en relieve La tecnología es una cosa que no se comprende ¡Gracias! 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 ¡Gracias!